La identidad del yo, el concepto del yo necesita algo en cual puede establecerse y este algo es literalmente el nivel de la percepción y tal como un mundo está proyectado y fabricado y por eso imágenes o significados de imágenes, símbolos han tomado una tan grande parte en la transformación porque el momento que algo está puesto simbolizar Dios, la luz o lo bueno, vamos a decir, o el salvador, la salvación del mundo ya tiene esta distancia que deja la mente humana en separación o lo deja rodear en sus conceptos. Y tal vez ustedes también daban la cuenta que en la lección 186 de mí depende la salvación del mundo repite una idea que ya al comienzo del libro de ejercicio Jesús está enseñando en la lección 61 mostrando, mostrándome el reverso de mi idea acerca de arrogancia y mi idea acerca de humildad. Y todo lo que pensé fue arrogante, en verdad ahora está utilizado a demostrar que tomar este lugar de soy el santo hijo de Dios estoy en contacto con su mente, estoy siguiendo su guiada es en verdad humildad. Aceptar ser la luz del mundo es la mayor acción mental de humildad que podríamos compartir. Y en la lección 186 de hoy habla y lo pone en esta conexión con este simbolismo y dar significado a las imágenes, dar valor a las imágenes. Y lo expresa, es en parte del párrafo 6, la arrogancia forja una imagen de ti que no es real. Esa es la imagen que se estremece y huye aterrorizada cuando la voz que habla por Dios te asegura que posees la fuerza, la sabiduría y la santidad necesarias para ir más allá de toda imagen. Ya esta directiva, estas tres cualidades pienso es maravilloso y impresionante. Me dirige a aceptar poder, me dirige a aceptar sabiduría y me dirige a aceptar santidad. Y no sé por qué ha elegido exactamente estas tres expresiones. Obviamente estas tres cualidades están en conexión en esta necesidad de deshacer este significado acerca de imágenes. O pensar qué símbolo para el Hijo de Dios, para Dios mismo, tendría valor. Porque por fin nos vamos más allá de cualquier símbolo. Y así continúa, tú, a diferencia de la imagen de ti mismo, no eres débil, no eres ignorante ni impotente. El pecado no puede mancillar la verdad que muere en ti, ni la aflicción puede sacarse al santo hogar de Dios. Y más debajo, continúa con esta idea acerca de la arrogancia forja una imagen de mí que no es real. Y entonces lo gira y convierte y enseña. Y eso es parte del párrafo 9 y 10. Y dice, Aquel, aquel que es inmutable, comparte sus atributos con su creación. Y ninguna de las imágenes que su hijo aparenta forjar afecta lo que él es. Ninguna de las imágenes. Imagínate eso. ¿Qué es lo que hice? Solo imágenes. Eso fue como el mundo estaba inventado. Y es la lección 15. Es solo hacer imágenes. Dichas imágenes revolotean por su mente como hojas arrastradas por el viento que forman diseños fugaces y se desbandan para volverse a agrupar hasta finalmente dispersarse. Y como los espejismos que se ven en el desierto. Estas imágenes insubstanciales desaparecerán y dejarán tu mente libre y serena. Cuando, ok, escuchamos bien aquí, cuando aceptes la función que se te ha encomendado. Y de nuevo, la única pregunta en tiempo y espacio es, ¿qué hago aquí? ¿Qué es mi función? ¿Qué es mi propósito? Ya hoy en la agrupación en alemán hemos compartido que normalmente, y es de donde venimos, nos dirigimos hacia una ilusión romántica o del amor. Porque eso puedo cultivar y conservar lo mejor. Estoy profesional cultivar ilusiones acerca del amor. Todo ser humano es. Ahora giramos la cosa. El momento que dejo ir, el momento que no más creo en estas imágenes y sus valores, lo que estoy otorgando. En este momento, pierdo literalmente, porque es parte del deshacimiento, pierdo mi mayor ilusión con que puedo identificarme. ¿Qué tengo cuando no tengo más mi ilusión acerca del amor? Nada, nada en absoluto. ¿Qué va a ser mi primera pregunta? ¿Qué es mi función? ¿Qué es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Y aquí viene Jesús con su curso, comenzando al punto cero, comenzando a entrenar y enseñar. Mira, voy a enseñarte y mostrarte un propósito que no es de este mundo y es un propósito que no puedes perder y es un propósito que va a hacerte completamente feliz. Y es un propósito que literalmente está quitado acerca de tu regresa en tu sueño para cumplir tu tarea de salvar el mundo. Porque la salvación del mundo todavía depende de mí y depende que no estoy agarrándome a ilusiones acerca del amor, sino me dejo mostrar que mi propósito aquí es reconocer el amor y reconocerme que soy amor y el amor me creó en semejanza de sí mismo. Y eso está un resultado inevitable acerca de vivir perdón. Aquí lo deja entonces. Las imágenes que fabricas solo dan lugar a metas conflictivas, transitorias y vagas, inciertas y ambiguas. Quien podría mantener un esfuerzo constante, oponer todas sus energías y empeño en metas como estas. Y de esto estamos hablando. Por eso es esencial para aceptar este deshacer de todo lo que individualmente hemos dado significado y hemos dejado en su realidad como aparición de imágenes al nivel de percepción. Es literalmente la pedida al cielo. Ayúdame, muéstrame cómo puedo ver y escuchar la voz y ver la verdad. En la realidad en la cual no más necesito esta percepción de ver el pasado o llevar el pasado conmigo, aplicar el pasado constantemente hacia un mejor futuro o hacia una mejor condición en la cual continúo percibir, juzgar y categorizar. Salimos literalmente este nivel en la cual percepción está puesto y la percepción está fundada a través de reconocer que todos son imágenes que yo mismo he forjado e inventado y he dado el simbolismo a estas imágenes para decirme a mí mismo qué valorosas son. Y esto voy a simplemente terminar de hacer. Jesús habla y usa frecuentemente las expresiones en sus instrucciones. Suéltalo, déjalo ir, páralo literalmente. Y solo cuando dejo ir el mantenimiento, la continuación de dar significado a estas imágenes, puedo comenzar de aquietarme y escuchar a su voz. Entonces, están completamente vinculadas estas acciones. La acción de no continuar, de dar el significado de la historia del amor para cultivar y conservar una imagen del amor, una historia romántica, vamos a decir, en cual podría involucrarme y continuar aquí en tiempo y espacio para decirme, pobrecito, yo todavía algo me falta. Y es la continuación de todo el sufrimiento que existe en la mente humana. Así descubrimos cuáles trucos esta parte egoica utiliza para continuar la mentira. Y claro que entonces entregamos los poderes afuera de nosotros mismos, ¿no? Y entonces es el otro que entonces puede demostrar y probarme que mi sueño está intacto. O lo entrego a mis autoridades de la sociedad, mis políticos o mi Corte Suprema. Y puedo decir, bueno, ellos van a tomar decisiones y hacer leyes que van a mostrarme que estoy feliz, que estoy bien, que estoy a salvo, que estoy protegido. ¿Cómo funciona para ti? Fue la pregunta del Master Teacher constantemente. ¿Cómo funciona para ti este tipo de sueño? Para mí no ha funcionado, no creo que pueda funcionar para ti tampoco. Qué bien cuando reconocemos que no más funciona. Qué bien, ¿no? Porque solo cuando no funciona esta entrega de la responsabilidad, de este poder de lo que habla en esta lección, ¿no? Puedo comenzar de ver dónde estoy y que literalmente está en mis propias manos de crear, entre comillas, fabricar mi sueño feliz. Y muchos que han comenzado este camino transformativo lo trabajan al nivel de usar su poder para ser muy exitoso en su sueño, ¿no? Y soy billonario o tener una vida que se llena y están en una certeza que tengo una función aquí, hago algo bien, estoy contributora del mundo muy valoroso, ¿no? Y nada he colocado con esto porque todos lo hicimos, ¿no? Solamente tiene sus límites y obviamente recibir y aceptar un curso de milagros es también estar dispuesto a irme más allá de estos límites, ¿no? Irme más allá que en algo desconocido en cual no tengo más en mi mente valores que puedo usar para decirme, sí, está bien que estoy cambiando el mundo, cambiando mi sueño y eso es todo lo que quiero y por fin voy a morir con esta contención, ¿no? Obviamente somos muy pocos aquí que hemos reconocido algo más allá que no fue nuestra felicidad, ¿no? Y no nos hace feliz una perspectiva que, bueno, hoy parece que estoy bien pero otro tiempo en el futuro tengo que morir, ¿no? Entonces la invitación sería ¿por qué no moriría ahora? Y vea si eso es posible o qué realidad tenga. Y ustedes si sienten un poco demasiado frío puedo ofrecer un poco calor. Nosotros tenemos en Wisconsin el real feel, como se siente realmente, así dice la aplicación, 37 grados ahora. Entonces es como normalmente tengo esta temperatura en mi horno cuando estoy haciendo pan. Bueno, yo no estaba afuera, mucho solo he lavado ropa, he puesto la ropa afuera y he colgado la ropa, pero después de esta sesión te prometo que voy a hacer una visita al río. Bueno, regresando a arte, eso sea. Bueno, eso es importante que es razonable para nosotros. No es algo nuevo, pero pienso que es importante repasarlo porque solo hablando acerca de mí mismo, de mí mismo, yo soy profesional de fabricar imágenes. Yo no sé acerca de ti, pero mi herencia es fabricando imágenes. Y por eso Jesús me enseña en tal cual es lecciones que eso no es la solución. Y yo por mí mismo, yo invito y estoy muy agradecido a escuchar una enseñanza que me demuestra que mi realidad no radica en hacer imágenes o creer en valor o realidad de imágenes. Literalmente me saca directamente afuera de mi realidad humana. No me deja nada. Porque aquí, al nivel de percepción, todo está llenado con imágenes. Y si no me crees, investiga en tu propia mente. Y haz el research por ti mismo. Y ve por ti mismo si este curso te ofrece un escape de este tipo de percepción, dirigiéndote hacia una completa nueva percepción que solo acepta ver la luz creativa. Acepta la visión del Cristo que siempre está ofrecido en cada instante. Y así Jesús ha dedicado una sección en el texto de este desasea de los símbolos. Y es parte del capítulo 27. Es la tercera sección que está titulada Más allá de todo símbolo. Más allá de todo símbolo. Y tiene valor, como no, para ver y estudiar cada parte de esta sección. Son solo siete párrafos. Pero al comienzo solo quiero tocar algunas partes para hacer énfasis a ciertas partes en la mitad de esta sección. Pero comienza con la frase que es muy común para cada maestro de Dios quien ya está aplicando y enseñando este curso. Es la frase el poter no puede oponerse a nada. Demostrando, mira hermano, poter no tiene opuesto, poter es la totalidad de tu manera de pensar. Si tú estás fabricando, inventando algo, ¿por qué no aplicas todo el poter que no tiene opuesto y se abre hacia creación, co-crear? Y entonces comienza a hablar en perspectiva y relación entre nosotros. ¿No? cómo yo hago o doy significado a mi prójimo, a ti, a mis hermanos. Y esta parte es para mí muy, muy importante porque allá entra el mayor entendimiento acerca de lo que verdón ofrece. y comienza diciendo, eso es al comienzo del segundo párrafo, has decidido, dice, ¿no? Ya has, ya has decidido, has decidido hacer de tu hermano el símbolo de un amor odioso, de un poder débil, pero sobre todo de una muerte viviente. Ahora te invito a poner eso al lado de lo que justo hemos compartido de la lección 186. En este ofrecimiento, mira, poder, sabiduría, santidad te está dado. ¿Cómo puedes reemplazar todo el poder, toda la sabiduría, todo lo que eres como santidad con ideas, símbolos de un amor odioso, de un poder débil y sobre todo de una muerte viviente? Y así él no significa nada para ti, porque eso es el resultado. Y eso es un golpe, una golpe muy sanatora. Cuando veo en mi mente, ok, lo que he fabricado, la imagen de mi prójimo, de mi hermano, en verdad fue para hacerle nada. Él no significa nada para ti, pues representa algo que no tiene sentido, que no tiene significado. y continúa más debajo, y ahora él no representa nada. Los símbolos que no representan otra cosa que ideas inexistentes no pueden sino representar la vacuidad y la nada. Y eso es la realidad de la mente humana. La realidad de la mente conceptual es la nada, una vacuidad que en su peor forma quisiera buscar y hacer todo para constantemente llenar esta vacuidad. ¿Cómo lo llamamos esto? ¿Alguien tiene una idea? Adicción digo con esto. Es la adicción para llenar esta vacuidad. Usar cualquier cosa del sueño para llenar esta vacuidad. Ok, vamos a proceder. La imagen de tu hermano que ves no significa nada. Lo repite tercer párrafo. No hay nada en ella que atacar o negar amar o odiar, dotar de poder o considerar débil. La imagen ha sido completamente obliterada porque era el símbolo de una contradicción que anulaba al pensamiento que representaba. Por lo tanto, la imagen no tiene causa en absoluto. compartimos la enseñanza de un curso de milagros por la razón de aceptar que las imágenes que he inventado, que he fabricado, no tienen causa en absoluto, no tienen significado y no tienen causalidad. ¿Qué puede ser aquello que carece de causa sino la nada? La imagen de tu hermano que tú ves jamás ha estado ahí ni jamás ha existido. Deja pues que el espacio vacío y de eso habla en esta sección mucho, de este espacio vacío que ocupa se reconozca como vacante y que el tiempo que se haya dedicado a verla se perciba como un tiempo desperdiciado en vano, un intervallo de tiempo en blanco, un espacio vacío que no se percibe ocupado y un intervallo de tiempo que no se considera usado ni completamente empleado se convierten en una silenciosa invitación a la verdad para que entre y se sienta como en su casa no se puede hacer ningún preparativo que aumenta el verdadero atractivo de esta invitación pues lo que se deja vacante Dios lo llena vacante Dios lo llena y ahí donde él está tiene que morar la verdad la creación es un poder que no se puede debilitar creación es un poder que no puede debilitar y que no tiene opuestos para esto no hay símbolos nada puede apuntar hacia lo que está más allá de la verdad pues que podría representar a lo que es más que todo el verdadero deshacimiento aquí está el deshacimiento no obstante tiene que ser penébolo por lo tanto la primera imagen que reemplaza a la tuya es otra clase de imagen ahora ofrece una alternativa vamos a ver a dónde se va con esto de la misma manera en que la nada no puede ser representada tampoco existe un símbolo que represente a la totalidad la realidad en última instancia sólo se puede conocer conocer libre de cualquier forma libre de cualquier forma sin imágenes que la representen y sin ser vista si es la razón que nadie en verdad mira profundamente a este ofrecimiento porque te quita la alfombra debajo de tus piernas si yo te ofrezco una cierta cosa a trabajar que deja formas intactas que dejas imágenes esotéricas espirituales intactas vas a aceptarlo yo estoy súper bendito que cada semana durante la duración de una semana como ustedes saben estoy subiendo estas grabaciones por mí mismo en mi canal de youtube y en mi página web debamann.com cada semana tengo regularmente en esta clase española exactamente 20 o 22 clics que están repasando o mirando a esta enseñanza y nosotros aquí ahora que tal vez estos 22 clics son solo nosotros que están participando ahora solo que sabes que atractivo es este tipo de enseñanza y estaba entrenado durante muchos años con este reflejo del master teacher que me ha mostrado y confirmado no preocuparme de esto ¿no María? eso es crucial que no nos preocupamos son solo números y figuras en nuestra mente por fin lo que cuenta es reconocer que hay uno quien anda con nosotros que literalmente está a nuestro lado y este uno tampoco en verdad no es un cuerpo y no tiene en verdad ninguna forma sino es la pura luz del Cristo si si me gusta o no pero es la verdad y es el hecho aunque la realidad en última instancia solo se puede conocer libre de cualquier forma sin imágenes que la representen y sin ser vista el perdón aún no se reconoce como un poder completamente exento de límites sin embargo no fija ninguno de los límites que tú has decidido imponer el perdón es el medio que representa la verdad temporalmente le permite al Espíritu Santo llevar a cabo un intercambio de imágenes mientras los recursos del aprendizaje aún tengan sentido y el aprendizaje no haya concluido ningún recurso de aprendizaje es útil una vez que se alcanza el objetivo del aprendizaje pues entonces deja de tener utilidad pero durante el aprendizaje se utiliza de una manera que ahora temes pero que llegarás a amar y esa es la promesa y por eso necesitamos esta certeza de estar en directo contacto con él y experimentar literalmente nuestra propia confianza en esta comunicación en este contacto sin esta confianza nadie puede llegar a algo real o a algo que puede decir sí tengo una experiencia del amor de Dios el amor de Dios es el único amor que existe el amor de Dios se revela a mí y así dejándolo con el último párrafo porque regresa de nuevo y explica más allá del perdón el perdón se desvanece porque el perdón es sólo un medio que utilizamos si todavía algo tiene un significado en limitaciones en la separación en una categoría en un juicio en un significado limitado el perdón se desvanece y los símbolos caen en el olvido y nada de los ojos jamás hayan visto o los oídos escuchado que está ahí para ser percibido un poder mayúscula completamente ilimitado ha venido no a destruir sino a recibir lo suyo con respecto a tu función no hay opciones entre las que elegía en ninguna parte la opción que temes perder nunca la tuviste sin embargo eso es lo único que parece sea un obstáculo para el poder ilimitado y los pensamientos homogéneos lo llaman los cuales gozan de plenitud y felicidad y no tienen opuestos no conoces la paz del poder que no se opone a nada sin embargo ninguna otra clase de poder puede existir en absoluto darle darle la bienvenida al poder que yace más allá del perdón del mundo de los símbolos y de las limitaciones él prefiere simplemente ser y por lo tanto simplemente es eso es reabrir de nuevo lo que ya se ha revelado que es el poder creativo que está reconocido en el momento de revelación un momento afuera de tiempo espacio un momento más allá de la percepción cada uno cada mente ha tocado este poder que yace más allá del perdón más allá del mundo de los símbolos y de las limitaciones porque este es el poder de Dios de su mente el poder del amor el poder que experimentamos como luz en nuestras uniones pero sin dejar ir los significados del simbolismo el sentido y significado de ideas de valor de imágenes no pasa nada el mundo continúa y se expresa en más imposibilidad y así aprendo cómo restaurar la cultura restaurar este poder que me está dado tal como en el cielo aquí en la tierra porque este poder nos está dado en la creación misma mi tiempo es muy corto por lo menos hoy ahora mismo cómo estamos vamos a abrir los micrófonos bien muy bien ningunas preguntas ningunos comentarios o algo entra en tu mente para compartir a mí sí me entró una pregunta pero se me olvidó porque ando con alzheimer agudo pero algo sí que nos dieras que me dieras un ejemplo de eso que estás hablando ahorita bien concreto o sea cómo dejar sí dejar ir la figura o sea dejar ir sí como con un ejemplo concreto compartido un ejemplo concreto al comienzo y es este ejemplo de confiar en autoridades y poderes montanas y así entregar este poder literalmente a aquellos que toman las decisiones a nivel político en la corte porque hacen las leyes yo no tengo nada que decir y por eso tal vez sufro acerca de lo que veo como el sistema se presenta ustedes en Colombia saben cuánta gente han muerto en este conflicto entre la izquierda y la derecha de la guerrillera cuántos 250 o 300 mil personas estaban muertos matados y parece que no tiene nada que ver conmigo eso fue todo resultado de aquellos que han tomado estas decisiones y entregado este poder y así estoy ahora activo para aceptar literalmente para que es la palabra recuperar tal vez recuperar que no está en mi mente y tengo el poder de no más poner mi realidad en imágenes que están puestas en opuestos y me ofrecen y muestran opuestos estoy listo irme más allá una otra expresión que he enseñado justo hoy por la mañana en alemán fue la la perspectiva del líder y aquel quien está el seguidor quien sigue seguidor y líder porque la lección de hoy también toca esto y como muchos que no lo dejan profundizar en un reconocimiento que no es en contacto en vínculo para cambiar el mundo entonces tal vez creen bueno yo soy un mejor líder que tú o que este político o ahora voy a mostrarles algo o comienzo a hacer algo en el mundo sino lo que estamos mostrando en el curso y eso es puro Jesucristo y es donde lo enseña está en el capítulo 31 sección 2 en lo que dice hey mira líder y seguidor en verdad yo no hago diferencia yo no veo líderes ni seguidores y ahora te muestro el camino más allá de un liderazgo o que soy víctima porque solo soy seguidor del sistema y este más allá es de restaurar lo que nos está dado tal como lo hemos compartido ahora en esta sección que es un poder que me demuestra si soy capaz de co-crear con Dios y no más crear hacer imágenes ¿no? Estoy literalmente soltando mi capacidad y facultad de hacer películas y hacer imágenes para realinear la mente todo lo que puedo hacer y es real es co-crear con Dios y eso no tiene nada que ver con ser un líder o un seguidor eso es revolucionario wow ¿no? porque me muestra cualquier posición que me gustaría tomar contra o pro ya hemos discutido eso a través de COVID y pandemia y ahora en todas las sociedades estamos desafiados como ayer de nuevo aquí María tú sabes había en la celebración de la fiesta exacta de la independencia feliz julio 4 había de nuevo alguien quien ha disparado con un rifle a gente y este desafío es una invitación a mirar que a los significados de las imágenes a los significados de los símbolos como solucionar estos problemas de cualquier tipo en un momento vamos a hablar acerca del problema que no hay suficiente comida alimentos para todos ya que tal vez ahora en culturas que todavía parece no es problema en un momento vamos a ver que es un grave gravísimo problema ya estamos más consciente acerca del agua Italia sufre ahora hoy mismo esta semana están en un estado de emergencia guardando agua solo agua para beber no hablamos acerca de agua de agricultura y estas imágenes estas fabricaciones no vienen de Dios eso todo fueron fabricaciones de tú de mí propiamente ok en una idea que podrían representar una salida un escape del sueño es una idea acerca de la muerte es una idea acerca de la extinción es una idea acerca de aniquilar a mí mismo y salía así y solo cuando trabajo con mi mente hacia no es la deja ir esta manera de fabricar ilusiones y dirigir la mente al pensamiento creativo tengo un chance para encontrarme más allá de las oposiciones y de las posiciones y así más allá de las soluciones del mundo como no y por eso compartimos un curso de milagros porque todos nosotros queremos una solución más allá del mundo en otras palabras basta ya con las soluciones del mundo y sus autoridades en este sentido somos revolucionarios espirituales dentro de nosotros mismos pero con un entrenamiento para no involucrarnos más en la lucha en la batalla con el mundo y en el mundo sino más allá del campo de batalla eso es el avance ¿ya? claro que podríamos compartir eso otras horas que vamos a hacer tal como lo hicimos la semana pasada Liliana en la agrupación Corina o Ivonne fuimos solo nosotros pero wow ha fluido tal vez ustedes quisieran reescucharlo esta puesta en nuestra donde lo guardamos gracias mis hermanos gracias y claro que la tentación es una de tomar una posición o continuar a fabricar otra imagen ¿no? es necesita esta conciencia necesita esta constante realineación con su ofrecimiento y su enseñanza que rápido la mente llega esto está encocado esto está bueno esto correcto incorrecto ¿no? culpable y bien ¿ya? enseguida ¿no? tan rápido es es tan importante para recordarme recordarnos bueno ok entonces vamos a dejarlo por hoy con una canción gracias gracias te amo chau chau Gracias por ver el video.